... Fronteras y extensión territorial de Colombia. Nuestro territorio colombiano tiene 7 fronteras, 5 terrestres y 2 marítimas. Entre las terrestres tenemos con Venezuela, que se extiende desde la Junta Castillete hasta la Piedra del Cocuí, con una extensión de 2.219 kilómetros. Con Brasil, se extiende desde la Piedra del Cocuí hasta la Piedra del Cocuí, con una extensión de 1.646 kilómetros. Con Perú, se extiende desde la Quebrada de San Antonio hasta el río Huepi, con una extensión de 1.625 kilómetros. Con Ecuador, se extiende desde el río Huepi hasta el río Mataje, con una extensión de 586 kilómetros. Y otro terrestre sería Panamá, que se extiende desde Punta Arbita hasta el Cabo Tiburón, con una extensión de 2.266 kilómetros. Entre las dos fronteras marítimas tenemos la del Pacífico y la del Atlántico. La del Pacífico, que se extiende desde el río Mataje hasta Punta Arbita, con una extensión de 1.300 kilómetros. Y la del Océano Atlántico, que se extiende desde Cabo Tiburón hasta Punta Castillete, con una extensión de 1.600 kilómetros. Y nuestro territorio general tiene una extensión de 2.070.408 kilómetros cuadrados.